Música Vamos a ver que sale. ¡Qué bueno, muchachos! Bienvenidos. ¡Qué bueno que vinieron! ¿Qué tal el viaje? ¿Bien? Perfecto, vamos a empezar bien. Ahí va. Ché, bueno. Llega Bubi y estamos para lagar. ¿Qué? Bubi. Y a Bubi lo conocí en Nashville, en la Copa. La verdad que va a tratar de digitar todo, de hacer todo como se le canta, todo a último momento, muy improvisado. La verdad, no es mi palo. Hola chicos. ¿Cómo va, men? ¿Todo bien, machu? Cuando me dijeron que venía machu, yo dije, no, man, yo esto no me lo puedo perder. Con machu somos muy amigos, nos conocimos en Estados Unidos y tenemos una amistad tremenda. Somos, somos el mismo palo. Hola, es bueno verte, chavón. Sí, también. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Elegimos un estilo tradicional alemán, una goce, bien tradicional. Es una cerveza ácida con un toque de sal, coriandro. Y para darle una vueltita de rosca decidimos agregarle sandía, lima. Concha de lora. ¿Qué hacen, culiado? No sé, vamos a ver qué sale, honesto. La verdad es que no se ascen. Unos están ya. No, no. ¿Cuál es más o menos, adiós? ¡Vamos! Vamos a tomar una violita. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¿Qué haces, culiador? ¡Virra! ¡Vamos! ¿Por qué me llevamos la casa china de vaso rutina de vino a ti? ¡Vale papu! 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 Sí, pero no se van a vivir. No se van a vivir, no se van a pedir eso. No es buena oportunidad. Cuando parecía que la misión terminaría en fracaso, la pasión por la cerveza volvió a triunfar. Y así nació la goce sandía limada.